...y esas entregas de usted, ¿cuándo se hicieron y de qué forma se hicieron? ...e efectivo que se le hace a Don Severo Mouto para ayudar a su campaña electoral de la oposición guineana. Esto es un cheque al portador de Ginés Navarro Construcciones de 10 millones de pesetas que me imagino que se cobrarían efectivo. Luego hay aquí un montón de transferencias que pone el Partido Popular Regional de Galicia, que si no lo recuerdo mal son de 10 millones. La mayor parte se corresponde con las aportaciones que pone por ahí Piñeiro. Piñeiro era el gerente regional del Partido Popular en Galicia y la persona de confianza de Mariano Rajoy en Galicia. De hecho, creo que incluso fue jefe suyo de gabinete en los ministerios en su momento. Luego aquí hay un pago a Don Laureano López Rodó de 1.600.000 euros en efectivo, pero a consecuencia de un estudio que se le pidió, perdón, es 1.600.000 pesetas. El nombre que figura en este apunte no es el de Laureano López Rodó, sino del señor Antonio Cámara, que es la persona a la que yo le tragué el dinero para que lo entregara al señor López Rodó. Luego estos son gastos de una campaña electoral. Esto, esto no sé lo que es. Todos estos pagos le tengo que preguntar. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos? ¿O eran pagos, lo que se entiende, con pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a un solo. Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. No hay nada más que eso. No, no hay más preguntas, señoría. Bueno, pues estamos con David Zilundain, que nos ha acompañado hoy aquí en el Acto de la Ciudadana, presentando en primicia en Oviedo su película B. Y lo primero que nos gustaría saber, David, es, bueno, pues qué impresión te llevas un poco del público asturiano, de este teatro y del acto en general. Pues, inmejorable, ¿no? No sé cuántas butacas tiene el teatro, pero estaba prácticamente lleno y quedaban tres o cuatro por vender, como quien dice. Y es muy gratificante porque no ha sido fácil hacer la película, financiarla, llevarla a los cines. Entonces, os agradezco enormemente que tomarais la iniciativa de traerla. Decías que, bueno, que un poco de alguna manera B es hija de muchas cosas, ¿no? Pero aludiste al 15M, aludiste a Teatro del Barrio y a la Cooperativa, y que de alguna manera, como cineasta, no habías apostado, tenías en tus sueños hacer cine explícitamente político, ¿no? Después de esta experiencia donde has canalizado tus inquietudes culturales de una manera muy explícitamente política, muy de teatro documento, ¿qué te planteas para el futuro? Nos han puesto tantos problemas que, ¿para qué te voy a engañar, eh? Hay que pensárselo. Ahora dices, ¿por qué no se hace cine político en España? Digo, porque te vapulean cuando lo haces. No lo sé, no lo sé. Es cierto que no tenía preconcebido hacer algo así. Yo creo que, a ver, supongo que cuando tiras unas semillas y las tiras en el desierto no germina. Es decir, las semillas van germinando porque algo había. Pero sí que es verdad que yo me considero, en ese sentido, alguien más, hijo, si se puede atribuir eso, del 15M, en el sentido de decir, dormíamos, despertamos, ¿no? Nos hemos despertado en la playa con una herida aquí. Eso significa que alguien se ha llevado el riñón. Lo que parecía un sueño feliz ha sido una pesadilla. Entonces, hay que hablar de esto. Hay que hacer casi una especie de terapia general para decir, basta ya, tomemos las riendas de nuestra propia vida, en todos los sentidos. En la personal, que es muy importante también, y en lo político, en lo social, en el barrio, en todo lo que podamos. Es más complicado la libertad, pero es que la libertad no es fácil. Y bueno, hablando un poco de la pequeña semilla o el pequeño intento que es la ciudadana aquí en Oviedo, ¿qué papel crees que pueden cumplir los ciudadanos organizados también con inquietudes culturales para fomentar una cultura a otra que no sea necesariamente esclava de los canales más comerciales de distribución? Pues, básicamente, ser conscientes de que nada es gratis. Y me voy a meter en un terreno un poco difícil, pero que creo que es muy fácil de entender si se explica. Es decir, hagas lo que hagas. Una película, un libro, lo que sea, es un acto de comunicación. Hay alguien a quien tú le hablas y alguien que pretendes que lo lea o que lo escuche o que lo vea. O sea, ese trabajo, de alguna manera, tiene que ser sostenible. ¿Qué es lo único que le puedes pedir al público? Que sea consciente de eso. Es decir, si no le cuesta nada lo que ve en la televisión, si no le cuesta nada lo que lee en los periódicos, si no le cuesta nada lo que escucha en la radio, alguien está pagando por ese trabajo. Y ese alguien que paga es dueño de ese trabajo y, por lo tanto, te va a contar la historia como le interesa. Esto significa que, de alguna manera, si nos echan de lo que sea, voy a llevar el mainstream y tenemos que estar fuera y contar las historias que queremos contar y que son necesarias contar desde fuera, pues lo haremos. Tendremos que remangarnos, trabajar más, pelear más y poner algo de nuestro bolsillo también. Lamentablemente es así, pero es muy gratificante. Esta película la hemos hecho entre prácticamente 800 personas, entre los que hemos trabajado, los que han actuado y los que la hemos financiado. Y todos esos que le llamamos mecenas, pero que son prácticamente ya amigos, entre comillas, porque para nosotros han sido fundamentales, porque la mayor partida del presupuesto de la película la han puesto ellos. El principal productor son ellos. Nadie más tiene tanta partida presupuestaria como el grupo de mecenas. Con lo cual, esta es una película de muchos y es un ejemplo de cómo pelear por hacer las cosas. No obstante, deberíamos también acceder a los canales normales, tomar todos los poderes que estén a nuestra mano para ofrecer canales sostenibles, ciudadanos, de difusión cultural, política, social, etc. Y cuando tengamos esa oportunidad, aprovecharla, por supuesto, con honestidad y con rigor, sin hacer partidismo absurdo ni soflama, sino fomentar el debate, que yo creo que es lo importante y que cada uno se haga responsable y piense por sí mismo. Pues muchísimas gracias, David, por haberte trasladado hasta aquí y esperamos contar contigo en Oviedo más pronto que tarde. Ojalá, cuando queráis. Gracias. Gracias.